Hola que tal, bienvenidos al canal Sigumenuca con Mosca hoy día les quería comentar de otra modificación barata que se le puede hacer al FJ y que si son más retro les puede gustar, no a todo el mundo le gusta yo lo tengo así porque mi papá cuando yo era chico y vivíamos todos juntos tuvo un FJ40 y la palanca cambió el FJ40 a la redonda entonces en honor a los gratos momentos que pasamos juntos me compré el juego, si se fijan está para la reductora y también para la marcha principal se encuentran en Ebay, no son muy caras, son regulables si se fijan ahí tiene una tuerca, en la otra también quedan bastante bien, hay distintos colores y le pueden dar un toque distinto a su auto fácil, rápido y pues pocas luces espero que este video les haya gustado, si les gustó denle like, compartanlo con sus amigos y será hasta una próxima oportunidad